La pandemia hemos tenido mucho problema, nos hemos tenido que cuidar mucho para poder no contagiarnos y el temor es de que también ahorita no sabemos si los panteones se lleguen a abrir y si los panteones no se abren, el temor nuestro es de que nuestra producción no salga al 100% como queremos. Estamos rogando que aunque vengan comerciantes, pero que también los panteones se abran, aunque nuestra tradición es de que ponemos nuestra ofrenda, ya desde el hecho de que se pongan las ofrendas ya vamos a tener quienes nos consuman nuestra flor, porque al poner la ofrenda no hay ofrenda que no lleve flor de cempasuchis. Y esperamos que se abran los panteones, dependiendo los gobiernos tanto federal, estatal o municipal, que decidan que se abra, de acuerdo que se abrirán, pienso, pienso y así deseo que se abran con las medidas necesarias para poder y también adornar a las tumbas de nuestros seres queridos.